¿Acaso crees que puedes derrotar a un Pixel? ¿Acaso crees que puedes derrotar a un Pixel? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No! ¡Es imposible! ¡No! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Pero qué? ¿Esta es... mi casa? ¿Halloween? ¿Mike? ¡Trolli! ¡Trolli! ¡Estoy aquí en el cristal! ¡Trolli! 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 ¡Lo siento! ¡No debí marcharme! ¡Tenía que enfrentarme a él! ¡Tenía que hacerlo! ¡Quiero volver! ¡Por favor! ¡Escúchame! ¡Trolli! ¡Quiero volver! ¡Mike! ¡Te falta mucho! ¿Qué? ¡Si no salimos ya, no vamos a quedar sin caramelo! ¡Trolli! ¿Qué dices? ¡Estoy aquí! ¡Ya estoy listo! ¡No puede ser! ¡Tengo muchas ganas de comer caramelos! ¡Cuidado, Trolli! ¡Detrás de ti es el exe! ¡Corre, Trolli! ¡Corre! ¡Te falta una cosa! ¡Trolli! ¡Pero qué haces! ¡No te acuerdas de él! ¡Es peligroso! ¡Sal de ahí! ¡Gracias, Trolli! ¡Mucho mejor! ¡Qué demonios está pasando! Voy a por las bolsas. Mejor, sí. ¡Mucha mejor! ¡No! ¡No! ¡Maldita seas! ¡¿Qué es lo que estás haciendo?! ¡Déjame volver! No puedes comer caramelos hasta que volvamos a casa, ¿eh? ¡Vale, Trolli! ¡No, Trolli! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame, Trolli! ¡Trolli! ¡Majúdame! ¡Ja, Trolli! Gracias por ver el video.